Al fin llegó el momento de partir en esta noche de diluvio cabalgaré tras de tu ausencia navegaré en barcos fantasmas por aquí Oh, 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 oh Los ayer fueron héroes del mar, hoy son calaveras Los que abandonan su canción, se mueren de pena Después de tormentas llegará, llegará la calma El rumbo de la condena es lo que amarga el alma Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!